Bienvenidos nuevamente, ejercicio de integración con funciones hiperbólicas, así que activos. Necesitamos que tengas primero presente aquellos videos conceptuales que hablamos de las funciones hiperbólicas, seno hiperbólico, coseno hiperbólico, tangente hiperbólica, todas ellas, para calcular la integral del seno hiperbólico al cuadrado de x en este video. Así que paúzalo, resuélvelo y ahorita lo comparamos, ¿te parece? ¿Listo? ¿Lista? Dale pues. ¡Epsilon Academy! Lo que aquí aprendes, no lo olvidas. ¡Panitas! Vean acá un momentico, mira que tenemos seno hiperbólico al cuadrado de x de x. Ya nosotros previamente hemos trabajado con las funciones elementales, las funciones hiperbólicas elementales, en donde sabemos que el seno hiperbólico al final es la diferencia de e a la x y e a la menos x y eso está dividido entre 2. Al final, si tuviéramos coseno hiperbólico, pues es la misma expresión, solo que aquí es un más. Mira que eso está elevado al cuadrado, pues entonces tú podrías agarrar esto que está aquí y elevar todo eso al cuadrado. Arriba quedaría toda esta diferencia al cuadrado y abajo quedaría un 4. Arriba queda el cuadrado de una diferencia y eso es un producto notable. El primero al cuadrado menos dos veces primero por segundo más el segundo cuadrado. producto notable, así como si lo hacemos rezando. Entonces bueno, podemos ir sustituyendo a ver si con puras integraciones con las exponenciales, por ahí podemos resolver directamente. ¿Sí o no? Y si toca hacer cambios variables, pues le vamos a dar. Entonces bueno, venga para acá un momentico, vamos a hacer aquí la modificación. Mira que esto para nosotros sería la integral. ¿De quién? Vamos a hacer aquí la integral de esta expresión que está acá. ¿Ok? Vamos a colocar esta expresión que está acá arribita. Solo que en el numerador sería al cuadrado y en el denominador también estaría al cuadrado porque es el seno hiperbólico todo elevado al cuadrado. Por ser una fracción, eleva al cuadrado arriba y abajo. No se te va a olvidar eso. Y aquí colocamos de x. Abajo quedaría entonces un 4. Ahí mismo lo voy a colocar. Bueno, no es necesario colocarlo ahí mismo. Vamos a hacer esto como debe ser, sin estar corriendo y explicando con lujo de detalle. Como a ti te gusta. Yo sé que a ti te gusta. Sí. A mí también. Entonces bueno, vacílate. Como aquí quedaría entonces el número 4, que de hecho lo podemos sacar de la integral como un cuarto a la parte de afuera y vamos a desarrollar sí o sí lo que sería ese producto notable. ¿De acuerdo? Entonces mira, vamos a dejar este acá un momentico por aquí arribita y aquí vamos a continuar con nuestra bella integral y mira cómo va a colocar el un cuarto en la parte de afuera. Un cuarto de la integral. ¿De quién? Producto notable arriba, muchachones. El primero al cuadrado. E a la x al cuadrado. Potencia de una potencia se multiplican los exponentes y queda e a la 2x. Mosca con eso. E a la 2x menos dos veces el primero por el segundo. Pero va a quedar un 2. ¿Sabes por qué? Porque si tú multiplicas dos veces el primero que es e a la x por el segundo que es e a la menos x. Misma base, se coloca la base, se suman los exponentes y cuando tú sumas x con menos x te queda cero. Y todo número elevado a la cero es 1. Entonces pilas con esas cosas. 2 e a la cero cuando sumas x con menos x y e a la cero es 1. Por eso que sobrevive un 2. Entonces el término del medio sería un 2. ¿Ok? Si quieres de hecho puedes separar ya en integrales pero yo lo voy a hacer un primer paso de desarrollo del producto notable para que no vayamos corriendo. Entonces menos 2 más el segundo al cuadrado. E a la menos x elevado al cuadrado sería e a la menos 2x y todo esto multiplicado por nuestro vello de x. Nuestro vello diferencial. Ahora bien, vamos a separar aquí en tres integrales el un cuarto distributivamente para todo el mundo. Vamos a integrar entonces e a la 2x la integral de una constante y la integral de e a la menos 2x a ver qué es lo que queda. Entonces bueno, la primera integral sería un cuarto de la integral de e a la 2x de x. Si quieres aplicas cambio de variable o ya si ya sabes que el 2 tiene que pasarlo a dividir en vez de pasarlo a multiplicar pues lo implementas y ya, ¿no? Ya lo hemos hecho previamente en otros ejercicios. Entonces bueno, aquí sería entonces menos un cuarto de la integral de 2 de x. El 2 lo puedes sacar si te apetece. Afuera la integral y la integral de dx tú sabes que es x de una vez. Más un cuarto. No se te va a olvidar el un cuarto que es un factor para todos. Un factor común de todos. Entonces sería un cuarto de la integral de e a la menos 2x de x. Entonces mira que todas tienen su dx, todas están ahí desarrolladitas, todo está perfecto. Vamos a bajar aquí un poquito, vamos a trabajar cada una. Mira que la de e a la 2x y a la menos 2x es prácticamente lo mismo. Si quieres haces cambio de variable. Mira, u igual a 2x de u es igual a 2 de x. Por lo tanto, dx es igual a dx nos daría de u medios. Por eso queda un 2 dividiendo. Entonces si tú sustituyes, al tener e a la 2x de x, al sustituir lo que te está quedando es e, ¿ok? Vamos a poner la integral aquí, e a la u porque 2x es u, de x que es de u medios. Entonces por eso es un medio que sale, el 2 es por el número que tiene aquí el exponente. Si aquí esto fuese ax, pues entonces aquí divide 1 sobre a de e a la u más c. Entonces mira que es e a la 2x sobre 2. Eso sería la primera integral. Ahora, ¿qué pasaría si en vez de ser 2x fuese menos 2x? ¿Qué crees tú que va a quedar? ¿Quieres aprender matemáticas gratis? Ingresa ya a epsilonacademy.com y obtén gratis todo el contenido organizado por temas. Power Up! Sube de nivel adquiriendo una suscripción premium. Incluye 40 sesiones en vivo mensuales. Asesoría 24x7 por WhatsApp. Simuladores y actividades para practicar. Y lo mejor, sin publicidad. Ingresa ya a epsilonacademy.com y aprende de una manera diferente. ¿Qué crees tú? ¿Qué crees tú? Cuando por eso al final del principio en otros ejercicios te dije que daba negativo. Entonces mira que aquí si colocamos el menos 2x al derivar es menos 2 de x y de x sería menos de u medios. Entonces por eso la otra integral queda negativa mientras que la otra queda positiva. Pilas con eso, por favor. Entonces yo esto lo voy a dejar aquí a propósito para ti, por si acaso, ¿ok? Por si acaso para que lo tengas ahí de recuerdo. Pero entonces la primera integral, vamos a ponerla así. e a la 2x de x. Esta integral es 1 medio de e a la 2x más c. Si la derivas te va a dar lo que está dentro de la integral. Y la otra, que la voy a colocar aquí. La integral de e a la menos 2x de x es igual a menos 1 medio de e a la menos 2x más c. Si tú derivas esta, baja el exponente negativo. Se multiplica por menos queda más. Y por eso lo que está dentro de la integral sería positivo. Tomando esto en consideración, voy a bajar entonces y vamos a cerrar ya la integración. ¿Ok? Porque al final, esta integral que está aquí sería 1 cuarto, pero viste que quedaba con 1 medio afuera. 1 cuarto. 1 cuarto que multiplica a 1 medio de e a la 2x. Eso sería 1 octavo. Después, menos 2x entre 4, que eso es menos 1 medio de x. Si te preguntas por qué, es porque este 2 cuando sale, 2 entre 4 es este 1 medio. Y la integral del de x, que es x sola, pues es x y ya. Y aquí se repite la situación sustituyendo aquí. Mira que de hecho yo voy a escribir ahí que 1 cuarto por ese 1 medio que sobrevive acá, quedaría 1 octavo. Entonces mira que nuestra fracción es 1 octavo, esto es importantísimo ahorita para escribir la resolución, ¿ok? Mira, 1 octavo de e a la 2x menos 1 medio de x menos, pilas aquí, porque este sería un menos, el exponente quiero decir. Entonces la integral como quedaba también como menos 1 medio por 1 cuarto. Esto es menos 1 medio por este 1 cuarto, sería aquí menos 1 octavo, menos 1 octavo de e a la menos 2x, ¿ok? Entonces mira, menos 1 octavo de e a la menos 2x y todo esto pues le puedes sumar la constante. Hasta ahí tú puedes decir que esa ya es la integral. Pero obviamente nosotros vamos a reescribir las cosas, vamos a reformular el asunto, ¿de acuerdo? Vamos a ir trabajando a ver cómo es este proceso, cómo se puede ir implementando, qué es lo que nos debe ir quedando a nosotros básicamente. Entonces por así decirlo, vamos a ver qué es lo que nos queda. De aquí, de esta expresión, mira que yo podría colocar menos 1 medio de x a un lado, ¿ok? Mira, un octavo factor común que multiplica a e a la 2x menos e a la menos 2x, ¿de acuerdo? Técnicamente eso es lo que estaría sucediendo. Eso sería para nosotros, hasta ahí por así decirlo, nuestra integral, lo que estaríamos buscando, quién es la integral entonces de el seno hiperbólico al cuadrado. Y básicamente para nosotros lo que estaría implementándose es esto. Sin embargo, quiero mostrarte algo, atención por favor, porque en el seno hiperbólico hay algo elemental. Si yo te dijera a ti, mira, ¿sabes qué? Tengo seno hiperbólico de algo. Lo que yo tenga aquí adentro que puede ser literal, panita, puede ser una estrellita. Puede ser una estrellita. Esto es e elevado a la estrellita menos e elevado a la estrellita negativa. ¿En serio? Dividido entre 2, ¿ok? Dividido entre 2. Entonces observa que en nuestra situación tenemos que aquí está 2x y aquí menos 2x. Entonces tú dices, bueno, panita, o sea, si esto es 2x y esto es menos 2x, lo más seguro entonces es que yo podría colocar aquí menos 2x. 2x menos 2x sin problema. Entonces, a efectos prácticos, y ahí tengo un 8 allí. A efectos prácticos, si eso es así, ¿no? Si eso es así, para nosotros, ¿qué es lo ideal trabajar, por así decirlo? ¿Qué podemos implementar? Pues, técnicamente, ese 1 octavo, tú dices, el 1 octavo que nosotros tenemos allí, mira, menos 1 medio de x, más, ese 1 octavo tú no podrías decir que eso es un cuarto que multiplica a 1 medio. O sea, no podríamos trabajarlo así. e a la 2x positivo menos e a la menos 2x dividido entre 2. ¿Podríamos o no podríamos trabajarlo así? Y esto que está acá, mira que básicamente lo podemos transformar en seno hiperbólico. Menos 1 medio de x, más 1 cuarto, por esta expresión que está aquí, que sería el seno hiperbólico de 2x, porque el argumento, mira que sería 2x. Este 2 siempre va a ser constante, tanto para el seno hiperbólico como para el coseno hiperbólico. Por lo tanto, esto sería más 1 cuarto del seno hiperbólico de x, más nuestra constante. Y de esa manera cerramos ya y tenemos el resultado final. Ojo, yo porque lo quise hacer desarrollando con las exponenciales. Tú puedes trabajar esto técnicamente con lo que sería sustitución. Tú ves el seno hiperbólico al cuadrado por propiedades e identidades trigonométricas hiperbólicas, lo puedes sustituir relacionándolo con el coseno, que queda el coseno del ángulo doble. Y ya con eso, por ahí, te vas directo y lo resuelves también. Aplica las mismas propiedades que nosotros hemos utilizado en otros ejercicios, donde hay senos y cosenos de los tradicionales, por así llamarlos. Pero, quise trabajarlo por acá para que practiquemos y desarrollemos un poco la habilidad de cómo engranar y también de implementar la parte hiperbólica con las exponenciales. Espero que te haya gustado. Nuestro ejercicio quedaría entonces cerrado de la siguiente manera. Mira que esta expresión que está acá sería para nosotros la integral que estábamos necesitando. Y si tú derivas esta, te va a dar el seno hiperbólico al cuadrado. Nos vemos en un siguiente video para seguir practicando entonces. Muchas gracias por llegar hasta acá. Ya sabes que nuestra página es totalmente gratis para los usuarios de nuestro sistema o de YouTube. Y por eso te queremos invitar a apoyarnos de la siguiente forma. No te saltes las publicidades. Si puedes darle click, mucho mejor, porque de esa forma recibimos fondos. Interactúa con el contenido más allá de verlo. Los comentarios, los likes y la suscripción nos ayuda mucho. Sé miembro de nuestro canal. Solo ingresa a nuestro perfil, das click a unirme a canal, seleccionas el beneficio que se ajuste a ti y listo. Invítanos a un café en nuestra página de donaciones de PayPal, donde tú decides el monto a donar y en lo que quieres que se invierta, que puede ser en la producción de contenido o en becas para nuestros alumnos. Puedes ingresar escaneando este código. Muchas gracias por tu apoyo. Seguiremos aportando nuestro grano de arena, nuestro Epsilon a la sociedad con educación, porque somos más que una clase.